ingresamos a un nuevo segmento de nuestro programa y ahora te contamos que el campo escuela de la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de córdoba ya está sistematizando integralmente todo su predio importante proyecto para conservar el recurso más preciado el suelo bueno esto digamos es un tema que tiene bastantes años digamos de problemática digamos fundamentalmente acá el tema es la transitabilidad de los caminos y esa en el caso de la facultad que tiene varios kilómetros donde los colectivos tienen que transitar se dificulta en la época de lluvia de alguna manera nosotros tomando ese tema para solucionarlo dijimos que hay que hacer un ordenamiento hidrológico integral del campo de manera tal de que los excedentes que salgan de los lotes no generen problemas y digamos transiten por sus causas naturales digamos hay un problema asociado al tema del escurrimiento que es la erosión hídrica por ahí decimos nosotros llueve blanco y escurre oscuro entonces en el escurrir oscuro va materia orgánica va arcilla minerales micronutientes y en el fondo es una pérdida de capital digamos de quien tiene ese problema de quien tiene ese problema de alguna manera solucionar este tema del escurrimiento nos llevó a plantear un proyecto que tuvo el aval digamos del decanato este para que nos pusiéramos en marcha e hicieron por primera vez un ordenamiento hidrológico digamos ex profeso para solucionar este problema lo que pasa que era una deuda pendiente que había en el campo de sistematizarlo de una buena vez por todas porque es un campo que tiene sus complejidades en materia de relieve y entonces eso originaba no cierto vías de escurrimiento hacia lados distintos tanto hacia el norte como hacia el sur y la decisión acá de gustavo no cierto de con todo el equipo de ir para adelante y decir bueno de una vez por todas tenemos que sistematizar el campo como demanda y en eso estamos así que bueno el proyecto tiene el paradigma de la gestión íntegra de cuencas entonces está dentro tenemos que buscar todos esos vínculos con todo lo que nos vincula con el entorno así que lo primero para poder pisar el suelo y traer las maquinarias hay que tener la gente capacitada el tiempo disponible la logística de todo eso así que es muy interesante poder plasmar en el terreno todas las obras que se diseñaron sin una visión integrada sin un paradigma de la integralidad no se puede ejecutar una de las funciones de este tipo de campo de escuela es que son didácticos productivos y entonces la función didáctica de esta actividad que estamos encarando es realmente tiene una trascendencia muy muy fuerte y la apuesta que estamos haciendo a eso va en ese sentido no la primera etapa fue la caracterización regional la delimitación del área de aporte de la cuenca de aporte al campo esta etapa ya está cumplida y se dimensionaron las obras en un 30 por ciento de la superficie del campo se marcó y se está ejecutando ahora hay un 70 por ciento de obras realizadas y bueno la verdad que esto es continuo la idea es poder hacer bloques de trabajo de manera adecuada no la erosión hídrica es el cáncer de la tierra y como tal necesita acciones concretas para detenerlo y me parece que la gente tiene que entender que el patrimonio que el patrimonio que el principal de su empresa es la tierra estábamos hablando ayer casualmente valores del orden del 70 al 90 por ciento del capital total de la empresa lo representa el factor tierra entonces que se animen a que se animen a consultar con sus profesionales amigos sus conocidos y esto es una es una digamos córdoba ha empezado hace un par de años atrás con la con esta política del gobierno actual con un fuerte énfasis en la conservación del suelo y creo que eso es un poco la tónica que debemos de alguna manera seguir